Vamos a pasar inmediatamente con nuestro primer invitado que ya está con nosotros en esta mañana. Estamos listos chicos, ¿verdad? Así es, tenemos a Francisco Campos, intendente de seguros de la República Dominicana. A propósito pues de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas desde el punto de vista meteorológico que a su vez ha implicado daños de propiedad importante, sobre todo vehículos, y recientemente la superintendencia de seguros anunció una serie de medidas que están destinadas a ayudar a aquellas personas que tuvieron inconvenientes con el tema de las lluvias y vehículos inundados de forma particular. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Francisco. Muy buenos días a ambos, de verdad que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por la invitación que nos hicieron. Bueno, pues como usted mismo lo dice, Laura, nosotros hemos estado pendientes de todos los acontecimientos. Ustedes saben que este es un suceso que no pasaba en más de 40 años en la República Dominicana. Unas lluvias que durante un solo día agotaron básicamente las lluvias de un mes completo, en menos de tres horas. Algo que es fruto del cambio climático. Obviamente hay muchos cambios que se están dando que han afectado mucho el mundo entero. Y nosotros no somos excepción en eso. Entonces, realmente lo que nos ha interesado y principalmente al presidente de la República, que siempre está pendiente de todos los temas a nivel general en la República Dominicana, pues es de dar un alivio al pueblo dominicano. Porque este tipo de cobertura regularmente, aunque le llaman los seguros full, solamente algunos de ellos, pues obviamente tienen la cobertura de inundaciones. Estaban en desuso por las faltas de este tipo de fenómenos naturales que pasaban. Muchas personas tampoco se percataban de que tenían o no esa cobertura. Y por eso se llenaron básicamente las aseguradoras de reclamaciones, en las cuales algunas no fueron bien aceptadas. Siendo así, y en preocupación básicamente por esta clase media productiva, clase media baja, media y media alta, porque son la parte más productiva del país en términos de que en los vehículos en que trabajan, se deslizan a los colegios a llevar a sus hijos, tienen también el deber de muchos de ellos, trabajan en sus propios vehículos. Otros, obviamente, innegablemente, tienen que trasladarse de un lugar a otro. Y obviamente ya el país no es tan pequeño como hace 30 años atrás, que uno podía deslizarse de un lugar a otro de manera tranquila. Campos, ¿cómo aplica la decisión del gobierno, anunciada por el presidente Luis Abinader, de que se iba a pagar o se le iba a favorecer con 50 mil o 100 mil pesos a aquellos ciudadanos que tenían sus vehículos y que no cubría la cobertura? ¿Cómo se ha tratado eso? ¿Cuánto se ha pagado en torno a esos beneficios anunciados por Abinader? Mire, el acuerdo arribado entre la señora superintendente, Josefa Castillo, y el presidente de la República, por vía también del ministro Paliza, pues obviamente se hizo un examen de la media de los daños que pudo haber durante este suceso. Y entonces se puso entre 1 y 100 mil pesos. O sea, esto se basa en la misma temática que usan las aseguradoras de verificar la pérdida. Usted presenta la documentación correspondiente, es decir, los documentos del vehículo, los documentos de propiedad, los documentos personales, una carta de cobertura, porque hay que dejar esto bien claro, y es un punto importante. Esto aplica para todos aquellos que tenían su seguro al día en ese momento y que no tenían esa cobertura. No es algo general, ¿ok? Vamos a explicar eso un poco más. Cuando decimos que tenían su seguro al día, ¿qué significa eso en términos prácticos? Te explico. Tú sabes que la ley establece que debe haber un seguro, aunque sea de ley, obligatorio. El famoso seguro de ley. El famoso seguro de ley obligatorio, que está por ley, valga la redundancia. Entonces, lo que se está cuidando es que las personas que reciban este beneficio sea porque realmente no tuvieron una cobertura en su póliza. Es decir, los seguros de ley para daños a terceros regularmente. Y entonces, eso es lo que se está garantizando. No todo el mundo que tenga un vehículo. Pero si es seguro de ley o seguro full. Todos los tipos de seguros. Mientras tenga su seguro, sea de ley o seguro full sin cobertura, por eso se solicita copia del contrato de seguro vigente a la fecha del siniestro. Y aparte de eso, también se solicita una carta de cobertura. Esta carta de cobertura es lo que indica si tenía o no cobertura sobre ese hecho. ¿Para qué? Para que no se aproveche una persona que sí tenía cobertura, que la aseguradora le estaba pagando, no se aprovecha de este beneficio porque realmente es un beneficio al pueblo. O sea, es un beneficio a aquellos que están cumpliendo con la ley y que no tuvieron esa cobertura. Y en pantalla van a poder ver los requisitos generales que hay para poder aplicar para este seguro, que son muy importantes. Yo tengo que ir donde, por ejemplo, de que yo soy un afectado. ¿Tengo que ir a mi seguro o tengo que ir a la superintendencia de seguro? Se va directamente al centro de atención al usuario de la superintendencia de seguros. El centro de atención al usuario no es más que una nueva dependencia de la superintendencia de seguros o una nueva área que no existía nunca. Creada ahora. Creada en esta gestión de la señora Josefa Castillo y un servidor en la cual se creó esto que estaba en el plan de gobierno. Es una modalidad de poder darle respuesta inmediata a todo aquel que tenga un tema con seguros de cualquier tipo. Y en este caso lo hemos utilizado como plataforma para que realmente pueda todo el que tenga una afectación de esa fecha, provocada en esa fecha, pues tenga la oportunidad de ir y llenar un formulario bastante sencillo con los datos básicos del vehículo, de la persona, su seguro, etc. Y pueda adjuntar los documentos. ¿Y está yendo ya mucha gente? Sí, ha ido bastante gente y se han ido enterando más. Por eso es lo importante, como ustedes bien tienen este programa, de dar luz al pueblo, de que sepan cómo se maneja este tipo de reclamos. Se va a manejar un reclamo. Y volviendo al tema de los requisitos, Francisco, porque es muy importante también que la gente lo entienda. Todo el que tenga por lo menos un seguro de ley puede aplicar a este beneficio. Es así, así es, Laura. Todo el que tenga un seguro de ley o un seguro de cualquier otro tipo, obviamente decimos el seguro de ley porque es el seguro básico, pero puede tener cualquier otro tipo de seguro, que mucha gente le llama los full, los semifull, etc., que tenga esa cobertura, que abarque hasta el día del accidente, o obviamente un día después, pues van a tener la oportunidad de poder optar por este ayudo. En el sentido general, ¿qué tanto daño tiene que haber recibido el vehículo para que puedan aplicar? No, mire, los daños van a depender de los vehículos que se ahogan y que sencillamente lo desahucian, pero hay otros que se trata de que de alguna manera sobreviva. Por eso lo hicimos de un peso hasta 100 mil. ¿Por qué? Porque en ese rango entendemos que van a estar los arreglos o cualquier otra cosa. Obviamente no le va a cubrir una pérdida total a nadie porque eso no se trata de pérdidas totales, y eso lo tienen que arreglar con sus aseguradoras cuando son casos así extremos. Pero sí van a poder arreglar su vehículo para que funcione óptimamente en los talleres que se decida. Bueno, eso es una... ¿Hasta ahora se han hecho alguna estadística de la cantidad de vehículos que han sido afectados durante estas lluvias? Sí, claro que sí. Nosotros, la semana pasada, había, en términos generales, estoy hablando no solo del plan, sino en términos generales, había una cantidad aproximada de 600 vehículos que ya estaban haciendo sus reclamaciones. Entendemos, por la métrica que se hizo para tomar en cuenta este plan, que pueden auxilar entre los 800 vehículos. Dejamos un rango hasta mil vehículos para poder abarcar más, pero entendemos que no van a ser más de 800. Pero en la estadística de las aseguradoras, porque evidentemente las aseguradoras tendrán sus propios reclamos, porque esta es una medida, digamos, complementaria a lo que sea que tuviera cada propietario con su aseguradora. ¿Han pasado ya un reporte de la cantidad de vehículos que recibieron daños en este día? La semana pasada recibimos un reporte, a nivel general, obviamente, de 580 vehículos. ¿Entre todas? Sí, entre las aseguradoras. Obviamente faltaban algunos datos, algunas aseguradoras no tenían los datos completos todavía, porque estaban reclamos que iban a ver cuáles eran los daños. Pero en términos generales, entendemos, aparte de las 580 que presentaron las aseguradoras la semana pasada, que vamos a actualizar en el día de hoy, pues obviamente entendemos que pudiera llegar hasta 800, a mil vehículos. Pero hay un dato importante que hay que saber. Tanto Josefa Castillo como el ministro administrativo de la presidencia dijeron que desde uno hasta 100 mil pesos. Ahora, ¿cuál es el límite del gobierno para ayudar a esos ciudadanos con los vehículos dañados? ¿Cuál es la inversión total que tiene disponible la superintendencia de seguros? Mire, en realidad no ha habido un tema de un monto máximo ni mínimo hasta el momento. El presidente dio instrucciones claras de que se cubriera todo aquel que fuera a reclamar y que tuviera su documentación al día. Por eso hacemos mucha insistencia en que la documentación no la recibimos por partes. Tiene que ser la documentación completa, tiene que ser todo en orden, pero en realidad no tenemos un máximo ni un mínimo hasta el momento, porque obviamente el presidente, la intención es cubrir a todo el que vaya a hacer su reclamo, que tenga la razón lógica y que tenga obviamente la documentación necesaria, que demuestre que ese incidente pasó ese día. Uno de los requisitos inclusive es una foto del vehículo en el momento del siniestro, que es importante que lo tomen en cuenta. Regularmente ahora con las redes sociales tú sabes que ya todo el mundo, desde que le pasa algo, toma una foto, la envía, tampoco tiene que ser una foto que esté tan específica, pero sí pueden tomar una foto y luego del siniestro mostrar fotos de lo que le sucedió al vehículo. Tú sabes que a muchos vehículos se les afectó la transmisión, por ejemplo, que no se les afectó otra cosa, pues se les entró agua a la transmisión, al motor, que no tuvieron la previsión de sacar las bujías, quitar la batería, etc., por falta obviamente de un entrenamiento previo, pero realmente sí nosotros tenemos la apertura del presidente, de hacerlo hasta que cubra la mayor parte de los ciudadanos afectados. Eso quiere decir que a partir de ahora los seguros tienen que incluir ese tipo de siniestro. Mira, esto es una enseñanza que nos dio la naturaleza. Porque el único seguro fue MAFRE que asegura todo riesgo. No, pero déjame decirte, lo que pasa es que también es un tema de asesoría. Tú le tienes que asesorar bien y tus asesores, es una muestra a los asesores de seguros, es decir, los intermediarios, de que deben poner mucho hincapié en las personas que le van a contratar un seguro por vía de ellos, que deben asesorarlo en decirle cuáles son las coberturas más importantes. Obviamente, vuelvo y te repito, esto es un caso, por eso se ha tomado por la supervivencia del seguro también, es un caso sui generis, un caso que no pasaba en 40, 50 años, y sería un poco más costoso el seguro, obviamente, porque tiene otras coberturas, y la mayoría de las personas dicen, bueno, aquí no llueve tanto, o si hay una inundación es en alguna calle. Y ya, déjame eso y déjame lo más barato. En mi casa no se inunda. En mi casa no pasa eso, pero realmente esto nos enseñó que sí puede pasar, y puede pasar en cualquier momento. Sí, porque estaban en establecimientos comerciales, en esos centros comerciales, debajo, y ahí se metió el agua y ahogó todos esos vehículos. Pero, señor, hubo gente que estaba en su trabajo, y le dijeron, bueno, va a llover. Bueno, lo que tú te imaginas cuando va a llover es que va a caer un agüita, va a haber algunas inundaciones, y cuando dijeron, va a llover fuerte, la gente lo que se llevó fue un paraguas, pero no tuvieron la previsión. Obviamente nadie hubiese tenido la previsión para esto, la verdad que es algo suyendo. Déjame hacer énfasis en el tipo de daño incluido, porque mucha gente se ha quedado con la impresión de que la medida es para aquellos que se les inundó totalmente el vehículo, pero aquellos que tengan problemas específicos como consecuencia de ese evento, por supuesto, en piezas específicas, o daños que no sean inhabilitantes, pero daños que hay que reparar, también pueden acogerse a este beneficio. Claro, así es. Por eso decimos que es de uno a 100 mil pesos, porque el ajuste que se le va a hacer, o la cotización es algo importante que deben llevar, del mecánico, de la persona que lo estuvo ayudando en ese tema, pues obviamente es llevarlo para ver cuál fue el daño. Ese daño obviamente se va a evaluar, estamos en conjunto con la Asociación de Tazadores y Ajustadores de la República Dominicana, que son aquellos que están autorizados por la Superintendencia de Seguro a ejercer esta función en el tema de seguros, y pues obviamente ellos van a hacer el ajuste de la pérdida, y puede ser que el vehículo tenga un daño de 15 mil pesos, de 10 mil pesos, como pueda tenerlo de 50, 60, etcétera, porque el caso de esto es, tú sabes que mucha gente no tiene vehículos de alta gama, tiene vehículos básicos, o vehículos ya con una cantidad de años importante, que es con lo que utilizan para trabajar, porque eso no es un desmérito, al contrario, lo que estoy diciendo es que hay todo tipo de vehículos. Entonces, lo que queremos es abarcar todo este tipo de vehículos, no importa, siempre y cuando tenga seguro, no importa qué tipo de características. ¿Los fondos para eso salen de la Superintendencia de Seguro, o las propias empresas aseguradoras harán...? No, en este caso, las aseguradoras están atendiendo sus reclamos normalmente, con sus fondos, obviamente. La República Dominicana en el presupuesto nacional establece un fondo especializado para catástrofes. En este tipo de catástrofes se incluyó este tipo de inundaciones para poder dar un alivio a la sociedad, pero ya estaba en el presupuesto, es simplemente reacondicionar ese presupuesto, obviamente, ese presupuesto se está sacando, única y exclusivamente, del presupuesto de catástrofes. No es un presupuesto adicional ni nada por el estilo. Hay mucha gente que no toma la previsión, aún teniendo un vehículo con pocos días de uso, o sea, poco tiempo, menos de cinco años, pero decide andar con un seguro de ley, no va y busca un seguro full. ¿Qué ustedes le dicen como superintendencia? ¿Cuál sería el consejo? Mira, yo siempre he dicho algo, y es que el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Pero lo que establece la ley es el seguro de ley. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo un vehículo de alta gama, o tengo un vehículo nuevo, o tengo un vehículo que acabo de comprar, y no le quiero poner un seguro full, porque yo entiendo que yo manejo bien, y yo asumo el riesgo. Eso se llama asumir el riesgo. O sea, todo aquel que tenga ese tipo de situaciones asuma su riesgo, porque este es un caso subgenre, pero en los casos de que tú sales con tu vehículo nuevo, lo chocaste por algún motivo, porque a veces no eres tú que tienes el problema. Es que tú transitas en la calle, donde tienes diferentes tipos de personas que te pueden chocar a ti. No eres tú que necesariamente chocas a otro. Y esos son riesgos asumidos por las personas. Es algo legal, es algo simplemente que nosotros vamos a comenzar una campaña ya producto de todas estas cosas. Estamos diciendo a las aseguradoras lo importante de hacer campañas publicitarias, dando a conocer temas educativos sobre seguros. Y la gente, en el sentido general, está también en otro término, ¿verdad? Pero en cuanto a los seguros, asegurando sus viviendas. Sí, hay muchas personas que han tomado conciencia. Hay personas que han tomado conciencia de eso. Siempre hemos dicho sobre los seguros. Las personas se confunden cuando toman un préstamo hipotecario. Cuando toman un préstamo hipotecario, las personas entienden que ese seguro cubre cualquier daño sobre su vivienda. Y no es así. Los seguros que se toman para viviendas es sobre el monto del préstamo. Entonces, si tú tienes una vivienda, esa vivienda, por ejemplo, se le pasa algo, se incendia, y no tiene el seguro para eso, pues tú solamente vas a cubrir hasta el monto del préstamo. Otro tema importante. Y que, de hecho de paso, lo cobra el banco. Correcto, lo cobra el banco. Tú te quedaste sin deuda, pero sin casa. Sin casa. Eso es importante tomarlo en cuenta. Pero mira, lo más importante es que las personas deben tomar en cuenta algo. Y es aquellas personas que viven en edificios o en situaciones que hay áreas comunes. Es importante para todos esos edificios que compren una póliza para las áreas comunes. ¿Por qué? Porque tú no haces nada si se te quema el edificio con que el seguro tú lo tengas y cubra el tuyo. Porque ¿qué tú vas a hacer con las áreas sociales? ¿Y por dónde tú vas a bajar? Y si se daña el ascensor o se daña las escaleras, que se quemó todo. O sea, es imposible tú poder vivir en un sitio donde tú no tengas, donde no te arreglen todos los otros. Entonces, tú puedes dejar que un apartamento no tenga seguro, pero la edificación en sí debe tener seguro. Nosotros estamos trabajando en conjunto y la señora superintendente dirigiendo todo esto en poder mostrar educativamente cuáles son los beneficios de tener tu seguro. Señores, nunca olviden esto. Y lo dije hace un momento y lo vuelvo y repito porque tengo que ser enfático en esto. El seguro de todo tipo, porque estamos hablando también de los seguros de salud, aunque no es nuestra área, pero seguro de vivienda, vehículo, todo riesgo, incendios. El mejor es el que tú tienes. El seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Hemos visto muchas personas que han quebrado, que se quedan sin nada por no tener un seguro. Y créanme que la cobertura de seguros va a salir mucho más barata que cualquier otro daño que puedas recibir. ¿Tenemos tarifas competitivas en nuestro mercado de seguros? Sí, de hecho, en República Dominicana... ¿Cuando comparamos con otros países? En República Dominicana tenemos tarifas sumamente competitivas con otros países. Obviamente, eso es producto de que nosotros hemos sido un país bendecido en términos generales, porque no hemos tenido la cantidad de catástrofes naturales, la cantidad de catástrofes individuales que pueden pasar en otros países. Pero tú te vas a la Florida, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Estados Unidos, en los estados más vulnerables, y las pólizas de seguros te cuestan tanto como un préstamo de una casa. Entonces, es complicado. Además, tú lo pagas mensual. Son costos muy altos. Aquí todavía tenemos la oportunidad de tener seguros comparativamente muy eficientes y costo-beneficio importante. Francisco Campos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Señores, despedimos a Francisco Campos, Intendente de Seguros de la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros y por las orientaciones a la población. Vamos a una pausa, señores. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.